Se reunieron para expresar total respaldo a la propuesta bipartidista presentada por los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. Aseguran que la situación política de Venezuela y la crisis migratoria son razones suficientes para otorgar el alivio a los venezolanos. Después de que nosotros dimos cuenta de que el senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez enviaron una carta al presidente Donald Trump pidiéndole una extensión al TPS para los hermanos venezolanos, nosotros nos estamos solidarizando con la comunidad venezolana en el cual estamos enviando correos electrónicos, estamos haciendo llamadas telefónicas pidiéndole al presidente Donald Trump que se apruebe un TPS para los hermanos venezolanos que tan merecidos lo tienen porque sabemos la dificultad que está viviendo el país. Para los especialistas es necesario que la administración de Trump dé el mismo tratamiento a los venezolanos como en su momento se le dio al exilio cubano. Y hay un punto de vista sobre todo político en este aspecto que es lo que es la parte de una dictadura comunista que hay en Venezuela abiertamente comunista, de manera que se asemeja muchísimo a lo que es una especie de ajuste cubano, de ajuste para la ley de ajuste cubano para los cubanos. De manera que se asemeja tanto, si existe una posibilidad certera de que esto ocurra, si llegar a existir es más probable que pase para los venezolanos. Entre los planes de las organizaciones se encuentran realizar una vigilia frente a la Casa Blanca para respaldar a los venezolanos y protestar contra las deportaciones. En Miami, Doricera Alvarado.